El sonrojo somos nosotros. El rubor de la pérdida de la vergüenza somos nosotros. El sudor frío en la espalda ante la circunstancia imprevista. El tropiezo con la piedra maldispuesta hace milenios en tu paso. Martilleándote el dedo esguinzado. La puntada de dolor recorriéndote el pie hasta la rodilla. La carcajada abriéndose paso por tus labios, arrastrándose por tu criterio, emergiendo en tu comisura con estruendo, venturosa y arribista. Eso somos nosotros. La foto del amigo del colegio raspada con saña, despecho y bolivic. La parada al corazón. Tus muertos ahí contigo en el asfalto sentados. Los vivos acercándose preocupados. El pedo que se escapa furtivo manchándote la falda. Un agujero en lo más hermoso del corazón. Una hendidura abierta y palpitante. La mácula que impronta tu pesadilla. Eso, eso somos nosotros.